bueno gente la verdad de por qué no estoy subiendo los hiles de 13 nada la verdad es que estoy pudiendo editar en vegas pro la verdad me cuesta mucho y no puedo subir el vídeo porque la pc tampoco es la mejor o sea es una de las o sea anda muy mal tiene una banda de daño ya entonces con qué le mitas en el vegas pro 18 como estaba peca y siempre las aplicaciones apk tienen algunos problemas no me dejaría dar músicas y tengo algunos fallos para poner yo lo que hice fue poner el texto del final pedro en vegas pro del principio en share factory y bueno y después lo paso básicamente tampoco es que no voy a poder subir vídeos no en cualquier momento lo voy a tener hecho ya y bueno básicamente no sé por qué se me hace eso pero para mí puedo ser mejor editas no en vegas pro o sea en computadora que en la o sea yo ya jugo en torneo porque ya tengo que desesperar como cuando me lo activé el otro día y jugué en torneo pero como uno de mi trios se fue ya no lo pudimos volver a jugar entonces nos quedamos con 13 puntos en la segunda partida y bueno entonces ahora voy a jugar la copa en metálico si me deja no sé yo lo que le digo a mis amigos es que es un jueguito aparte arena no más para mí es para practicar para después jugar los torneos verdad entonces yo cuando bajamos punto digo bueno no importa vamos a volverlo a intentar porque la verdad no no pasa nada y el otro día en el torneo uno de mi trios se cagó de la risa de mí porque o sea él me dijo algo y como que a mí no me importó me entiende lo que me dijo entonces nos cagamos de la risa y perdón por decir malas palabras pero yo ya se acostumbrada al tiktok entonces nada nada bueno esta es la cuestión por qué no subo un video o un highlight lo que sea porque lo primero que quiero hacer es subir el highlight para después subir un video me entienden porque si yo no subo un highlight antes de subir un video o sea como a mí no me gusta o sea a mí me gusta no más subir el highlight y después subir el video porque como pudieron ver yo no subía video desaparecieron los videos pero volví a iniciar con highlight entonces ahí es cuando recupere no no No, 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 yo quiero la jaqueta, gracias. Subo por acá. Uy. Este es el rubleado para el highlight. Y le pegué un 200. Acá voy a verlo. ¿Por qué bella gente? Porque quiero matar a todos. Me aburro si me matara a nadie. Bueno, ese era bastante malo. Porque no se curó bajo de la escalera. A ver. Esta misión. Yo siempre en solitario hago misión. O en arena, lo que sea. Pero hago misión. Para seguir de nivel. A ver cuántos mis que permean. Bueno, no sé cuántos mis que permean. Pero bueno. Yo voy a seguir soltando. Mirad que me den más. Lo vemos en el aire. Bueno, igual arena y torneos es como básicamente lo mismo. Pero me gustaría jugar el de los puntos. Porque es uno de los que más me gusta. De la copa pulga me parece que era. Que bueno. Que bueno. Nada gente. Espero que les haya gustado. ¿Por qué no subió a video? La cuestión. Y nada. Es por eso básicamente por lo que acabo de explicar. Y si no se acuerdan. Vuelvan atrás el video. Y si no se acuerdan. 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 Gracias.